Agradecemos a la municipalidad que siempre está aquí, que nos está inspeccionando, que nos ayuda a decirnos cómo tenemos que atender al público y cómo tenemos que sugerir los precios también, que no sea tan caro, que sea módico para que puedan comprar toda la gente. Gracias por ver el video.